Bienvenidos en esta oportunidad vamos a hacer un breve análisis del tema referente a cultura organizacional. Vamos a analizar cómo se define a la cultura. La cultura en pocas palabras es la personalidad que tiene la organización, es decir, aquellas características propias que le permite identificarse del resto de empresas que se encuentran en el mismo sector y en la sociedad. Se lo define también a la cultura como un conjunto de creencias, valores, normas propias de la empresa que las identifican del entorno. ¿Qué características tiene la cultura dentro de la organización? Primero es una identidad de los miembros. Al ser parte nosotros de una organización, de una empresa, tenemos una identidad que nos identificamos como parte de esa organización. Segundo se hace énfasis en el grupo, es decir, que a través de la cultura que la organización transmite a los miembros de su organización o de su empresa, sí puede definir qué grupos de trabajo tienen la organización y esos grupos de trabajo es ya para ellos una característica primordial de la cultura organizacional. Muchas de las veces las organizaciones prefieren que los empleados trabajen de manera individual, pero otras en cambio prefieren el trabajo en equipo, el trabajo en grupo y esa es una característica que identifica a la cultura. En la cultura se hace énfasis a lo que es o se enfoca precisamente a las personas, al talento humano que tiene la empresa como un activo primordial de la organización. Cuando hay una cultura organizacional fundamentada en la empresa, va a haber mayor preocupación por las personas que están involucradas en la misma. De esta manera se preocupa para que se comprometan los miembros de la organización con la empresa. Cuando se tiene una cultura fuerte en la organización, hay una integración de unidades, es decir, que todas trabajan de manera unánime, hay un trabajo en red para que los resultados sean de toda la organización. Hay un control, una supervisión no exhaustiva, pero sí controles que permiten encarrilarnos hacia lo planificado. Otra característica de la cultura es que nos permite que haya tolerancia al riesgo y al conflicto, es decir, que las organizaciones saben hasta dónde van a arriesgar, pero también saben cómo deben tolerar ese riesgo a nivel organizacional. Se manejan criterios de recompensa, es decir, que si se hace un trabajo bueno en la organización, va a tener una recompensa, va a tener un reconocimiento por los adelantos o por el buen desempeño organizacional. La cultura debe estar orientada hacia los fines y hacia los medios de la organización para poder cumplir con la misión y visión empresarial y debe estar enfocada hacia sistemas abiertos, es decir, que trabaje con el entorno de manera continua y permanente para que pueda existir un sistema abierto o dinámico con el entorno. ¿Cómo se transmite la cultura en las organizaciones? Existen algunos elementos que nos permite transmitir la cultura. Algunos de ellos son los ritos, las tradiciones, los símbolos y las historias que tienen cada organización para transmitir su cultura de generación en generación, para transmitir la cultura desde la empresa hacia el exterior o transmitir la cultura a nivel interno. Por ejemplo, hablamos de ritos, es decir, son aquellas situaciones particulares propias de la organización para poder sociabilizar con sus empleados. Algunos utilizan reuniones sociales, reuniones de familia, utilizan reuniones en fechas especiales para poder generar mayor integración entre los miembros de la organización. Utilizan tradiciones, es decir, algo propio de la organización. A veces las organizaciones, para identificarse del resto, tienen una situación particular, una actividad particular que las hace ser diferentes de otras empresas. Utilizan símbolos para que se identifiquen. Por ejemplo, como universidad técnica, más adelante vamos a ver que un símbolo que la UTP utiliza es la cruz. Y las historias, de igual manera, son datos importantes de fundación de la organización, de retos importantes que las instituciones, las empresas han cumplido en momentos determinados y se convierte en su historia. Un ejemplo que les había puesto en el caso de la UTP es la historia. Nosotros nos identificamos con estos datos importantes de que la universidad fue creada en 1971, un 3 de mayo, pero que el 27 de octubre del año 97 fue traspasada al Instituto de Cristo Redentor Misioneros y Misioneras Sidentes. Ese es un poco de la historia que la UTP puede contar. Y al lado podemos ver también que un símbolo que la UTP tiene es la cruz. ¿Qué significa recuerda o es momento de ascender siempre? Recuerda que siempre debes ascender. Ese es el eslogan que tiene la cruz y el significado que se le da a la cruz. Algo importante también de la UTP o alguna tradición, algún rito que la universidad tiene es que nos identificamos con modalidad abierta y a distancia y que la UTP es conocida a nivel país y a nivel del mundo por nuestros estudios de modalidad a distancia. Entonces también es una tradición que tiene la universidad para contar su cultura a otras generaciones, a nuestros estudiantes y a la misma sociedad. Yo les había puesto algunos datos sobre cuántas carreras tenemos, qué programas de posgrados tenemos, pero que son parte de esa cultura organizacional que nos identificamos como UTP. Muchas gracias, hasta pronto.